para saber que tú estás haciendo algo nuevo también, que tú eres también un pionero, porque realmente está ayudando a mucha gente. Los videos que subimos por YouTube, los videos que subimos por Facebook y también los videos de un minuto que estamos subiendo por Instagram están ayudando a mucha gente y tenemos que recordarnos bien que el punto y la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo con los vlogs es eso, es ayudar a la gente. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Mal, tú sabes una cosa, yo quiero que me ayudes a empujarme más con el vlog, porque yo creo que estoy jugando como en el medio, estoy jugando en si es raro o no es raro, me siento raro, me siento un poquito raro todavía después de un año y pico, pero creo que es importantísimo que no estamos jugando en el medio. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿No? Y no podemos pensar tanto en lo que están pensando la gente, ¿por qué? Porque nadie está haciendo lo que estamos haciendo, nadie está haciendo este tipo de vlog. A parte de como Gary V, no conozco a nadie que está literalmente que tiene alguien que tiene sumado que cada momento del día alguien está conmigo o con ellos. Así que obviamente eso va a estar raro por mucha gente porque es nuevo, porque somos pioneros, porque estamos documentando el proceso en una manera muy diferente de lo demás. Así que yo quiero que nosotros own, ¿cómo se dice own? Nos empoderemos este poder, o sea, I want us to own this power, that we are the first ones doing that. Fíjate a lo este por avenida 27 de febrero, así que el año paseo de los periodistas. Y eso va a ser raro, eso va a ser raro al principio. Dirección a calle paseo de los periodistas. Y entonces, pero yo quiero que tú me ayudes con eso. Y yo también quiero empoderte a ti para own tu poder también, para saber que tú estás haciendo algo nuevo también, que tú eres también un pionero. Porque realmente está ayudando a mucha gente. Los videos que subimos por YouTube, los videos que subimos por Facebook y también los videos de un minuto que estamos subiendo por Instagram están ayudando a mucha gente. Y tenemos que recordarnos bien que el punto y la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo con los vlogs es eso, es ayudar a la gente. Es raro para mí a verme en video todo el tiempo, a tenerte aquí mirando a una cámara. Pero tenemos que pensar bien en la meta final y es ayudar a la gente. Así que yo quiero hacerlo, darle más duro y más juicioso y más intenso y sin permiso, o sea, sin apology, unapologetically. Que lo que estamos haciendo es nuevo y está bien, está chévere. Eso es lo chévere. Bienvenidos a Santo Domingo. Honking everywhere. Y that's it. I want us to go all in on a mile. I want us to go all in on the vlog. And really commit to it. If we're going to do it, let's do it. And we've been doing a good job. I want to do a great job. I want to own the newness. I want to own the discomfort. I want to own the fact that people are doing this. I want to own that we're very, very, very early on what I know will be the future of vlogging, what I know will be the future of personal branding, and what I know will be the future of how to create value in communities and scale content that eventually will turn into a whole other wing of our business. And I want to do it really, 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 really well. I mean, really well. Because if we're the first ones to do it, that's amazing. If we're the first ones to do it at a world-class level, that's unstoppable. That's where I'm at. And that's where I want us to be. So, empezando esta noche, empezamos de nuevo. ¿Te parece? Está bien. Está tranquilo. Estamos bien. 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 Estamos bien.